Ah, voy a pala aquí Vámonos Ah, no, pero súbete Hola 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No quería eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso no me gusta nada! ¿No es verdad? Sobrevuela estas tierras, amiga mía Más información en el que va a ayudar a los que los ruedas se han traído. No hay nada más Aquí hay explosivo Ah mira, ahí había otro La de bordes Pero ha quedado uno que es el que está a 2000 metros Pues con esto Ya solo nos quedaría No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Que por cierto Quiero ver una cosa Antes de nada Porque En Instagram Pregunté Yo por estas cosas es por lo que no pregunto ¿Qué tal? ¡Vale! ¡Ah! ¿Qué pasa si no simplemente se hace? ¿Qué pasa si puedes seguir con una de las revuelas? ¿Qué pasa si se hace? Eso es lo que tienes que seguirte. No sé que no es verdad que no es alguna de las que hay que ver. ¿Zo, dónde se dejaría? Nosotros no te voy a dejar. Yeah. Picking mi boca sistema no es terrible. Tengo la respuesta de la vuelta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los guardias están alerta. Necesitamos esa llave. ¡Suscríbete! ¡Esta vez no te librarás! De hecho, te voy a seguir porque no sé dónde está la alarma. ¿Sientes mi aliento en el cuello? Aquí está la alarma. ¡Viva! ¡Viva! Los gusanos te lleven. ¡Viva! ¡Sanguijueva! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Necesitamos explosivos. ¡Explosivo! ¡Ah! ¡Explosivo! Ok, vámonos. ¡Oh, oh! ¡Explosivo! ¡Ah! 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 Oh! ¡Ah! 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 Lo propio sería que hiciese Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Sigamos, Paz Eh, Guildford ¿Dónde era esto? El bloqueo de la cabena El bloqueo de la cabena